En todo caso, este sistema está montado de tal manera que nuestra felicidad pasa por consumir. O sea, nuestra vida se ha convertido en eso, ganar dinero para consumir. Al que dijo la frase que el dinero no da la felicidad le pegaría una hostia. Ya, con pasta todo va mejor y punto. Ya, pero también compramos muchas cosas que ni son necesarias ni sirven para nada. Exacto, Enric. ¿Y por qué eso es así? Porque hay un sentimiento general de insatisfacción creado por esta mierda de sistema. ¿Por qué tiráis un móvil que funciona solo porque el nuevo hace las fotos un poco mejor? Vivimos en una sociedad que mal gasta. Y todo para satisfacer las necesidades no del consumidor, sino de la producción. Yo ya lo decía. Merlí presidente. En el sistema de producción capitalista, el ser humano vive alienado. Es un simple instrumento en una cadena de producción de bienes. Pero eso no quiere decir que no lo podamos cambiar. Marx decía, si no te gusta este mundo, eres libre.